Bueno, vamos a identificar este letrero que es potencialmente peligroso para el tránsito motorizado, un carro, puede impactar, ya que no es de gran visibilidad, tiene el mismo color del asfalto y ocupa más de un metro en la vía. En una zona residencial comercial frente a Huala, la calle de Ciutatural de entrada a Cocotal por la autovía, la identificamos y le haremos saber a las autoridades competentes para que procedan a la movilización de este peligro. Esta valla metálica que ha caído aparentemente por los vientos de la tormenta y caídas.